En el país revive el debate en torno a que el Estado financie directamente las campañas políticas para evitar donaciones privadas, que después son cobradas con contratos oficiales. Les preguntamos a varios senadores sobre esta propuesta. Varias son las opiniones frente a la propuesta de que sea el Estado quien financie las campañas electorales. Yo creo que hay que hacer un gran pacto político, pero para cambiar el sistema electoral colombiano. El sistema electoral colombiano tiene que tener una gran transformación. Por ejemplo, debemos cerrar las listas. El voto preferente está haciendo que las campañas sean inmensamente costosas, con democracia interna a los partidos, por supuesto. Debemos tener financiación estatal de las campañas. Me parece mucho más apropiado que sea el Estado el que suma los gastos generales. Eso abarata las campañas, eso controla la corrupción. Eso le da una mejor perspectiva al ejercicio de la labor política. Evitaría de una manera muy fuerte que los particulares financien con intereses, que financien a todos los candidatos, lo cual inhabilita muchas decisiones que se tomen. Me parece buenísimo que eso se siga impulsando. El tema de financiación podría ser una forma de evitar tanta corrupción en nuestro país. Bueno, el PRO es garantizar la independencia de los elegidos, los servidores públicos, las personas que llegan a las instancias de poder por elección popular. Bueno, el PRO es que si hay un control real, hay una fiscalización, que no vayan a ver dineros por debajo, es extraordinario porque nos ponemos de igual a igual. Y son los argumentos, el trabajo, el comportamiento, el enfoque político, las propuestas, las que se imponen frente al dinero. Otros opinan que es bueno, pero que los organismos de investigación tienen que agudizar los controles. Tenemos que tener controles mucho más importantes. Debemos prohibir que los contratistas o ingenieros financien las campañas porque son ellos los que están financiando las campañas y después se están quedando con la contratación. Ese pacto de cambiar el sistema sí debe ser un pacto político y ahí es donde nos tenemos que sentar todos los partidos. Si el país se encuentra preparado con los órganos de inspección, vigilancia y control para verdaderamente ejercer dichas funciones en la financiación estatal para que no se filtren otros dineros en la financiación de las mismas campañas. Pero obviamente también tiene que ir acompañado que aquellos candidatos que dolosamente reciban plata por debajo de cuerda deben ir a la cárcel. Y otros definitivamente no están de acuerdo. La democracia no puede exceder hoy tantos recursos como se ven y se presentan en cada proceso electoral. Para mí es más importante que el Estado garantice los derechos vitales de todos los compatriotas y ahí sí de pronto cubrir estos procesos que son secundarios a lo que debería ejercer una nación. Si fuera por bolígrafo, si un jefe político de un partido dijera esta es la lista y punto, tiene que estar acompañada de la democracia interna de los partidos. Pero a mí me gusta la idea con democracia interna. Pese a que fue una propuesta del gobierno nacional, partidos políticos y Consejo Nacional Electoral analizarán la viabilidad de esta propuesta.